El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, que es la institución que en México mide la pobreza de nuestro país, presentó ayer martes el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020. Y los resultados del estudio de la CONEVAL, los resultados de la medición de la pobreza son crudos, pues se estima que entre 8.9 y 9.8 millones de mexicanos más tendrán un ingreso inferior a la línea de pobreza y casi 10 millones más estarán por debajo de la línea de pobreza extrema. Esto debido a las complicaciones que ha tenido la pandemia de COVID-19 y que ha repercutido directamente en la falta de ingresos o en la disminución importante de ingresos en varias familias, en millones de familias de México. La pobreza en el país no va a disminuir a pesar de la política social que impulsa el actual gobierno federal, advirtieron expertos del CONEVAL. La política, dice el reporte de CONEVAL, la política social del gobierno actual de la Cuarta Transformación está basada en programas de transferencias monetarias, de transferencias directas de dinero, pero esto no va a evitar el retroceso de casi una década, que es lo que se calcula, será el retroceso de los avances muy lentos, por cierto, de la reducción de la pobreza de los últimos años. José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del CONEVAL, dijo que estas transferencias de dinero, en cierta medida, contuvieron los estragos que pudieron ser peores de la pandemia porque complementaron los ingresos de los hogares. Sin embargo, las carencias sociales son muy profundas y superiores a estas transferencias económicas. La transferencia directa de dinero en la que se enfocan programas gubernamentales puede estimular, dice también CONEVAL, la deserción escolar, por ejemplo. El informe de evaluación de la política de desarrollo social que se presentó ayer revela que el gobierno federal entrega más dinero, por ejemplo, a jóvenes que no estudian, a quienes ya están en las aulas. Se compararon dos programas, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro que promueve la capacitación laboral de jóvenes entre 18 y 29 años y otro programa, el Jóvenes Escribiendo el Futuro que le da becas a estudiantes que están en la universidad. Bueno, el primer programa que se ha reconocido como el programa de apoyo a NINIS que son jóvenes que no estudian o no trabajan pero están siendo fomentados para que tengan algún tipo de capacitación laboral reciben 4,310 pesos mensuales durante 12 meses. Sin embargo, el programa de Jóvenes Escribiendo el Futuro que son estudiantes universitarios que están en las aulas reciben solamente 2,400 pesos, poco menos de la mitad y solamente durante 10 meses del ciclo escolar. Son parte de los análisis que hace la CONEVAL que confirma lo que ya habían proyectado el año pasado, un número importante de gente que entra a condición de pobreza y pobreza extrema en nuestro país. Algo así como 10 millones más de mexicanos que regresan o se incorporan a esta condición de pobreza. Lo cual, pues insisto, habla del dramatismo y ya los primeros reportes de por dónde viene realmente el impacto del daño económico que ha generado la pandemia de COVID-19.